muy buenos a todos jóvenes qué tal cómo estáis bienvenidos a juegos perdidos y nuevamente también a football manager 2007 para mí es un placer poder contar con vuestra compañía gracias por el apoyo al canal y también esta serie y recordar para los que estáis en youtube que tenéis la posibilidad de darle un pequeño like que no cuesta nada suscribiros para apoyar al canal así estáis al corriente de lo que voy subiendo en directo en diferido y por supuesto también vuestros comentarios para que haya un poquito de feedback para saber qué os está apareciendo la serie bueno una serie que es una de estas series eternas aquí en el canal bueno pues estamos en otro directo aquí en tweets después de unos tres días de descanso que me he tomado tenía que hacer cosillas y no me era posible hacer directo así que bueno volvemos a los directos también tenía que pensar unas cuantas cosas entre ellas si los directos hacerlos soy exclusivamente de estos juegos si esperarme al fin de semana para estrenar juegos aquí en en tweets bueno la cuestión es que le he estado dando unas cuantas pensadas y bueno como al final la idea y el concepto es hacer directos todos los días pues creo que algunos juegos que tengo pensados jugar y me los estoy guardando para el fin de semana voy a jugar entre semana y ya está vamos lo vais a ver vais a ver contenido de todo tipo tanto el contenido recurrente que tenemos en el canal en youtube como son estos juegos como también contenido nuevo sin tener que esperar al fin de semana yo no va a estar bastante interesante muy buenas oros muy buenas con y muy buenas muchas gracias chicos por pasaros por aquí bueno el directo de hoy pues la intención que tengo es la de terminar con la temporada 2012-2013 una temporada que ha sido mala eliminados en la copa holandesa eliminados también en la champions pues en octavos de final y en la liga pues ya sin opciones ninguna sin opciones estamos a 10 puntos del falla no aunque tengamos un partido menos pero no tenemos ningún ningún tipo de opción así que nos toca probar cositas nuevas lo que podemos hacer probar cosas y ir ya delimitando cuáles van a ser los jugadores para la temporada que viene y ir pensando en hacer búsqueda de jugadores nuevos etcétera esas cositas pues posiblemente hoy lo que hagamos será evidentemente jugar los partidos y si nos queda algo de tiempo pues cogeremos y haremos un poco de búsqueda y ya está y ya está ahora la temporada se termina termina se termina totalmente yo por mi cuenta adelantado un poquito y adelantado un poquito estamos a día 23 de marzo el último partido lo empatamos ante el jeremén otra cargada total porque habíamos pedido ante el lado de hemos perdido prácticamente la liga le hemos perdido aquí no está esta esta derrota ante el lado ven y luego después este empate nos ha terminado de matar y por eso la distancia es la que es tenemos un partido pendiente que es contra el psv pero no tiene pinta de que ese partido vaya a arreglar las cosas no y bueno me estaba echando un vistacito al tema de fichajes estos son los fichajes de esta temporada las bajas que fueron muchísimas nos hemos hemos cobrado más de 240 millones más cosas más amortización que nos tiene que seguir pagando con amortización la pagamos nosotros pero también nos tienen que pagar a nosotros porque muchos de estos fichajes han sido a plazos y vamos a seguir cobrando durante por lo menos un máximo de dos de dos años ya que hay muchos jugadores los cuales pues hemos vendido relativamente bien vendidos y tenemos luego después también un concepto por lo que son variables verdad aquí lo que suele aparecer muchas veces es solamente el concepto de pago inmediato y luego después lo que son las variables se queda ahí que no aparece por ejemplo en el caso de junterar yo sé que son un montante que alcanza casi los 40 millones y lo mismo pasa con snyder hemos vendido pero con las variables estamos hablando de 60 kilos así que son buenas ventas hemos hecho buenas ventas esta temporada nos hemos quitado mucha paja nos hemos quitado jugadores y se le ha dado infinidad de oportunidades y no no han funcionado así que fuera mira maduro no está funcionando en el bit s está funcionando pues me alegro por él futuro fichajes los que ya tenemos seguros que van a venir para la siguiente temporada sin descartar que hay un detalle que tener presente y es que en el anterior vídeo no recibimos una oferta para cambiarnos de equipo pero sí que se está empezando a mover el mercado en cuanto al tema de entrenadores y había un equipo que no recuerdo cuál era no sé si era el valencia me parece que al valencia el que estaba interesado en nosotros y lo que hay que tener presente que nosotros terminamos contrato así que ahora estamos en un momento en el que no sabemos qué va a ocurrir porque puede ser que recibamos una oferta o puede que directamente el hayas diga pues mira esta temporada ha sido mala no te renovamos el contrato que el fútbol manager es así es muy de esta forma sabes no es un juego que tenga en cuenta lo que has hecho en el pasado lo cual me parece bastante realista sinceramente así que bueno vamos a ver no es despedir sí sí me pueden despedir claro por supuesto si la lío mi intención bueno mi objetivo es el ganar un título de liga y estamos a mitad de temporada y estamos en puestos de descenso es evidente que me van a echar me van a echar si no me echa la directiva me echa la gente la afición me puede echar otro detalle es que no me renueve directamente diga bueno pues hemos decidido cambiar eso también puede puede ocurrir porque venimos de una temporada mala una temporada en la que no se van a los objetivos como mínimo de la liga no se va a comprar es más esto lo podemos ver aquí espero que el equipo gane esta temporada la visión de honor y se han decidido no es probablemente el influyente jugador mateo rondo esto me parece una chorrada porque este chaval ha venido ha estado un ratito con nosotros y vino libre y le hemos sacado 10 kilos o sea que estas cosas son tonterías son tonterías cristian un saludo muchas gracias por pasarte a veces mira ves estas cosas son irrealidades lo más lógico sería que estuvieran decepcionados la afición por la venta por ejemplo de maduro maduro es un jugador que es un one club one club men que se llama el estado de siempre en el ajax y nosotros pues al final el tío ha dicho hoy que quiero jugar otro que quiero jugar no le hemos dado oportunidades al final bueno hemos dado oportunidades pero no han sido suficientes el final por el tío lo hemos terminado vendiendo y el contento y nosotros también pero bueno esto cambiará esto cambiará se nota que estoy por cortes de fútbol no tengo ni idea vaya bueno ya no sabía yo que no esperas de fútbol verdad que hay algunos de vosotros por aquí que me sorprende que no sepáis de fútbol el apa tampoco esto me impuesto en el fútbol hombre a ver aunque no sepáis de fútbol tipo de juegos están muy chulos porque el tema de la gestión es adictiva más no poder y pueden gustarte fútbol pero aún así te metes te metes porque el rollo de no es no es jugar tipo fifa no aquí es currarte lo tú no tienes que currar tú con los fichajes y luego después la estrategia tal o sea que en ese sentido a mí por lo menos es lo que más me gusta evidentemente por esos juegos de fútbol manager y cada vez cada vez se menos de fútbol con cada modificación de las reglas bueno pero eso al final sabemos lo importante el que marca más gana eso es lo más importante hay que pensar en muchas cosas por eso me enganché ya a los directos muy bien yo lo que os estaba comentando al principio del directo le he estado dando vueltas esto no tiene nada que ver con el fútbol un pequeño paréntesis un kit kat y si la idea es que yo hasta el momento estaba haciendo directos y entonces pues este tipo de juegos lo subía en directo entonces puede atraer a más o menos gente también puede ser menos un poco de chile vamos a jugar un poco nos podemos hablar el tema del horario es muy complicado porque hoy he podido hasta ahora ya estaba la puedo pero intento buscar un hueco durante a lo largo del día para jugar un poco jugar un poco en directo sea mucho sea poco entendéis no pero le estoy dando vueltas a que tengo juegos que quiero sacar y estoy con la tontería de que tiene que ser en fin de semana pero no tiene por qué ser fin de semana no tienen por qué ser el fin de semana no tengo por qué esperarme al viernes para sacar un juego y estrenarlo lo puedo hacer entre semana perfectamente tranquilamente porque al final todos los días estoy jugando así que ya está que es una chorrada no sé es una tontería que que dices tú bien pues ahora caes ahora caes ahora caigo lo que pasa que siempre piensas que el fin de semana pues a lo mejor a la más gente que se quiera conectar a juego etcétera pero no yo tengo que seguirme tengo que ir a mi ritmo porque si no entonces no vamos a adelantar y ahora momentos en los cuales pues rellenemos directos con estos juegos que al final son importantes canal porque son series también activas en el canal pero también tenemos estrenos de juegos que en el momento en que empieza a jugarlos hasta que los termine ya que estoy haciendo directos pues aprovecho y así será una oportunidad para que unos también vayan conociendo el canal y tal por cierto estamos de enhorabuena porque hemos alcanzado los 300 aquí en en twitch ya son 300 amigos así que poco a poco la cosa va aumentando y bueno un poquito a poquito y ya que dices lo de los estrenos me recuerda que regalé los tres juegos de stockers y lo sé no sé pero no me da la vida porque yo voy a ser sincero yo voy a ser muy sincero ahora mismo no me da la vida para estar en dos canales a la vez no me da la vida pero si tengo ganas de jugar algo diferente y subirlo a orgullo gamer pero ahora mismo no tal vez a lo mejor en un par de meses no digo que no tirando ya cerca de diciembre que tenga más tranquilidad puede ser y ahora se vienen meses en los cuales no tengo tanto tanto faena ¿cómo quedó el modo manager del equipo ese italiano que no había oído nunca? ah vale te refieres a los pc fútbol los pc fútbol también los tengo pendientes veis es que al final se van juntando bastantes series en el canal y algunas las tengo ahí un poquito abandonadas pues ahí tenéis un para ejemplo un botón justamente pues pendiente ahí sigue pendiente mientras no me echen esas series van a seguir igual que esta vamos a ir adelantando tenemos aquí parón por fase de clasificación para el mundial del 2014 vale muro te recomienda Stosic del de Serbia a ver no sé cuál sea su precio pero este es defensa defensa y este es del milán bueno yo lo agendo lo agendamos ya que tenemos todos los datos si la verdad es que defensivamente tiene muy buena pinta a ver qué es lo que dice no estaría interesado en fichar por nuestro club en estos momentos pues entonces para que si no va a estar interesado es una tontería perder el tiempo eh no vamos a liarnos ahí una una lucha de semanas con con la con el equipo del que es el jugador para que luego después cuando llegue el momento en el que diga así venga va aceptamos 50 kilos y luego después hablas con el jugador y te dice no si no quiero irme un poco estúpido aquí tenemos mira por ejemplo estos jugadores este por ejemplo es nuestro también otro delantero que está cedido al Genova al Genova perdón perdón iba 12 goles pues hay que planteárselo porque en este momento estamos con los delanteros gustos que eso está bien se hemos quitado bastante paja gareth bale este mismo ya se va a perder lo que el resto de temporada lo que el resto de temporada se lo va a perder seguro mira el inter ha destituido ficanditi ay madre mía ostras inter de milán wow 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 tíos wow tíos que la podemos liar parda que me voy que me voy al inter me voy ostras tío que me voy al inter me voy al inter sí señor madre mía menudo cambio menudo giro de guión esto no se lo esperaba nadie me voy al inter señores a ver que a ver la información mira rico economía rico valor estimado 470 es que lo tiene todo es que yo tengo una partida tengo una partida que esta la tengo hace ya esa partida lo menos tendrá yo no sé si tendrá 10 años posiblemente todavía se mantiene esa partida y en esa partida yo empecé con me acuerdo que cogí el albacete de la segunda división lo llegué a subir a primera división en primera división estuvimos muy cerca muy cerca de luchar por competiciones europeas o sea por la UEFA para entendernos ehh luego después de ahí estuvimos luchando para no descender finalmente me echaron aunque conseguí salvar al equipo me echaron luego después y de eso estoy hablando 4 o 5 temporadas luego después ehh estuve durante 4 o 5 meses sin coger que eso es un rollo eh lo que te quedas sin llevar a ningún o sea en el paro directamente sin llevar a ningún a ningún equipo sin llegar a ningún equipo o sea sin llegar sin sin entrenar a ningún equipo y estás aquí todo esto vacío y aquí lo único que te salen es posibles ofertas y entonces tú o banquillos calientes que se llaman o sea banquillos que que aparece en las noticias que los entrenadores lo están pasando mal y que es posible que los echen y tú cada 3x2 mandando mandando solicitando oye por favor que quiero entrenar aquí quiero ir ahí rogando a todos rogándolos a todos bueno puntazo puntazo la cuestión es que me meto en en un equipo se llama el Real Unión de Irún que ese equipo ahora en este momento no tengo ni idea dónde está se estará en tercera división seguramente española bueno ese equipo me 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 contrata en la segunda división lo consigo ascender y creo recordar que incluso llegamos a a la final de la Copa del Rey o algo así pero una de las cosas que tiene muy chulas el fútbol manager es que puedes coger y puedes alternar un equipo con una selección algo que que en la liga española eso está prohibido pero me suena a mí me suena que ahí por ejemplo en el baloncesto sí que se puede el baloncesto sí que se puede un entrenador puede estar entrenando un equipo y aparte también una selección escariolo por ejemplo para los que seguís un poquito el tema del baloncesto es el seleccionador español pero también está con el milán si mal no recuerdo con el milán que es el equipo de baloncesto la cuestión está que aquí en la vida real me parece a mí que no se puede no es por lo menos en lo que se refiere en europa creo que no se puede no sé hasta qué punto se puede en otros países o sea compaginar un equipo con una selección pero bueno aquí me dan esa opción y entonces la selección española sub 21 me ficha jugamos pero me ficha prácticamente a cinco meses de jugar un europeo jugamos el europeo quedamos en la final y entonces mi porque esto es importantísimo aquí en el perfil tenemos la reputación yo tengo una reputación mundial en estos momentos porque porque yo he estado porque he ganado la champions he ganado ligas etcétera y porque soy muy conocido en concreto bueno la cuestión está que en la partida de la que se estaba hablando al llegar al europeo con la selección española sub 21 entonces mi reputación que era local era nacional podríamos decir lanza sube a internacional de tal manera que surprise viene el link que viene iba a decir el interno viene españa la españa es absoluta y me y me ficha me ficha y recuerdo que ganamos el mundial por lo cual entonces mi reputación sube a mundial y entonces ya luego después viene el inter de milán y me ficha pero un inter de milán con un plagado de deudas y estando en mitad de la tabla más cerca del descenso que otra cosa y ya desde ese momento es que tíos es que lo voy a guardar voy a guardar la partida aquí porque esta decisión es importantísima o sea si yo digo que me quiero ir me quiere ir al inter me fichan es que estoy convencido y ahora aquí lo que voy a hacer es cargar la partida porque tengo la partida inter arsenal porque luego después me crea otro otro manager y tengo otro manager que estoy con el arsenal también pero la cuestión es que esto para que lo veáis porque es que posiblemente ya se acabe se acabe es que si digo si le digo al inter que así que ahora mismo son rumores me están preguntando si yo estoy si yo estoy de acuerdo en irme con el inter me están preguntando eso ahora mismo bueno esto es lo que tengo por aquí mira con el inter llevo con el inter bueno esto es el dinero que tengo tengo 3.000 millones 3.000 millones de euros 3.000 millones de euros estamos en año 2047 es una auténtica locura con el inter 3.000 millones de euros 3.000 millones de euros eso sí tengo unos 70 y tantos años ya tengo ya en cualquier momento me van a me van a decir que me vaya del club y he ganado tropecientas ligas un montón de champions mira por ejemplo aquí internacional europa copa de campeones historia mira el ganador más veces el inter 20 veces he ganado 20 veces la champions estoy enseñando esto y lo mismo no cuaja la cosa y me tengo que quedar en el ajax vale pero bueno es algo diferente no es algo diferente la cuestión es que estoy comentando de que están repitiendo unos pasos muy parecidos no del todo porque con el ajax hemos ganado muchas cosas hemos cogido al ajax y lo hemos llevado a un grandísimo nivel pero es que coincide el inter está en un mal momento yo estoy finalizando la temporada así que me viene me viene genial y aparte el inter es un equipo que tiene mucho dinero y sabéis qué pasa que el salto cualitativo es enorme porque ya no solamente cuestión del dinero porque yo ahora mismo con el ajax tengo bastante dinero para ficharnos y son casi 200 millones de de presupuesto y como aquí los precios no están tan hinchados como en la actualidad pues entonces puedes fichar a los jugadores sin problemas hasta cierto punto porque los jugadores quieren tienen que ellos quieren o sea tienen que querer venir a tu equipo si ellos no quieren no van a venir nunca por mucho dinero que le des y con el inter hay muchas más posibilidades de que venga porque es un equipo de un nivel mayor que el ajax vale me enrolla un montón y me he perdido aquí no son cinco minutos hablando y contando historias de abuelo cebolleta siento mucho pero es que esta situación mola muchísimo mola mucho porque ahora le podemos dar un vuelco muy grande le podemos dar un vuelco muy grande aquí a esta partida y creo que dinamizarla un poco va a ser un cambio que le va a dar un puntito un puntito aparte de que yo si me voy al inter en cuanto llegar a inter voy a hincharme a fichar jugadores del ajax si lo tengo clarísimo o sea es un y por ejemplo tengo que ficharlo a su ni lo ficho sergio huero va a ser complicado sergio huero va a ser complicado ficharlo porque lo acabo de fichar y me ha costado un pastizal pero a este lo ficho a gareth bale lo ficho a hay porteros tengo a 23 porteros que son buenísimos que son jovencitos y lo voy a fichar o sea voy a hacer aquí una desbandada voy a destrozar el equipo pero bueno al ajax le interesa me da una penita porque está por ahí modric a tony cross que también es muy bueno en el centro del campo pues posiblemente a lo mejor a estos los como son jovencitos puede ser que a lo mejor me los traiga estoy elucubrando mucho estoy elucubrando mucho pero no sé una lista mira el manager del ajax es el favorito de la prensa para ocupar el puesto de ficandetti en joseph me hacha como está el inter está está lejísimos está séptimo o sea es que no se va a clasificar para competiciones europeas seguro una lista con otros tantos específicos se relaciona en compuesto incluyendo a estipos arsene bernard y tomás tol me tiene un comunicado de prensa afirmando que estaría muy interesado muy interesado y ya está no hubiera estado disfrutado por no ser titular el manager del ajax confirma el interés del inter ha dicho que estaría dispuesto a sustituir a máximo dijo la prensa que era un fantástico equipo y piensa que podría hacer un muy buen trabajo en joseph me hacha sabes qué pasa que el ajax va a apuntarse esto y va a decir ah o sea que te quieres ir pues ahora no te renovamos seguro es seguro es que coincide todo es que ya verás tú ya verás tú 6 jugadores convocados a greche no se te descontento del ajax con jp mira la directiva está bastante molesta después de que el manager haya declarado públicamente que está interesado en entrenar del inter que tienen que tiene un trabajo que hacer y debe ser leal a sus jugadores aficionados y por tanto debe quedarse donde está vale si no he dicho que no me quede pero es que en la temporada termina que estamos teniendo la temporada arte no dispuesto a irse al ajax altura está pero a firmar el periodo de prueba arturo con él va a poder confirmar vale mira el ríos este era un jugador que lo teníamos aquí en este se va al final andrés ríos para el perfecto una cosa no sé no 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 me voy a quedar yo creo que con esto va a ser negativo va a ser negativo y lo más seguro es que no me no me contrate vale hemos fichado a arturo que arturo está de prueba a prueba en el ajax eso es porque yo quería ver cómo como el jugador tiene 25 añitos tiene marcaje tiene regate a prueba en el ajax es simplemente por mirar a ver cómo estaba el nivel del chaval que no va a jugar alcántara cardozo hay que esperar dios hay que esperar a ver si el inter se le ocurre hacerme una oferta hay que esperar que podemos coger y directamente ir a al inter y pedir trabajo podemos pedir el trabajo directo que no sé yo hasta qué punto puesto de manera del inter que no sé yo ya que estamos a ver qué pasa es que cuando vendimos a hunter al vendimos a snyder que eran las estrellas del equipo hicimos tanta limpieza y tal hubo un momento en el que yo dije necesitamos un cambio pero como se me dio la posibilidad de fichar a güero yo dije bueno pues tenemos a güero pues mira por al güero me quedo como viene una temporada pero claro es que la temporada ha sido muy mala me hubiera gustado haberme ido otra manera no haber ganado por lo menos la liga o algo así pero el equipo no da para más solicitud de trabajo del inter recibida jb busca su salida del ajax un periodista un periodista te quiere hacer una pregunta no es ningún secreto que quieres irte al quieres que quieres irte al ajax como que me quiero ir al ajax esto no ha mejorado para nada tu relación con la directiva y la afición creo que ha llevado al ajax a lo más alto y ha llegado el momento de irme entrenar al inter es un gran reto para mí y creo que es lo que necesito ahora en mi carrera me ha encantado hacer al ajax pero creo que es el momento adecuado para irme o sea creo que ha llevado al ajax lo más alto posible dicho que no crees que pueda llevar mucho más lejos ya al ajax hoy voy a ostras tío que la lío me echan me echan tío que me van a echar tío que me echan están poniendo palabras en tu boca sí 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 o sea yo en ningún momento o sea tú fíjate lo que tú dices tú dices estoy encantado tal pero yo pienso que es un buen momento para irme y cojan dice ha dicho que no crees que puede llevar muy lejos a ellas como diciendo yo ya soy un desastre ya no valgo para nada o sea tú fíjate como cambia como la prensa aquí retuerce las palabras eh qué pena bueno lo mejor es esto es que tengo que dimitir después de toda la tensión que ya había entre el manager y la junta no parece que jp vaya a seguir mucho más en el ajax en una reunión privada los directivos te han ofrecido la oportunidad de dimitir para mantener intacta tu reputación y evitar así la humillación de ser cesado pues sí la verdad es que la he cagado tío la vez que pasa que a lo mejor ha sido al pedir el trabajo al pedir el trabajo es posible que a lo mejor por eso me me echen bueno voy a hacer una trampa voy a hacer una trampa sé que esto está mal voy a cargar la partida voy a cargar la partida sé que esto está mal pero no lo he hecho nunca no lo he hecho nunca no lo he hecho nunca aquí voy a emitir el comunicado de prensa que estoy interesado vale y no voy a decir nada más voy a decir nada más el poder reset es que más que nada porque quiero ver qué pasa sin pedir el trabajo sin ir allí y pedir el trabajo a ver qué pasa porque si el rollo es que igual de igual manera por hacer esto me van a echar pues me da igual bueno descontento del ajax Arturo dispuesto a aceptar ese fue cuando fingí un desmayo ay que me da algo ay es el momento de fingir un ataque ay 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 que me da un ataque me sube la tensión jolín otra vez el el terrón este tío este chaval que tenía muy buena pinta otra vez lesionado que desastre dos semanas dos semanas lesionado bueno vamos a ver qué pasa pasa el tiempo todo toma el mando del brenden si se entrará el banquillo aquí reche vale bueno de momento parece que estoy aguantando más de momento parece que no me echan sabes qué pasa que si claro el rollo está en pedir yo el caro si yo voy al equipo voy al ajax y digo pido el trabajo entonces se ve que eso trasciende a la prensa lo cual me parece una chorrada porque yo acabo de hacer un comunicado de prensa en el que digo que estoy interesado pero bueno ya está no le no le busquemos la la lesión de amor no sé qué bruce toma el mando del inter ostras tío pero que pero que menudo troll que sea el juego macho pero cómo puede ser tan troll el juego pues al final no me no me no me contratan tío que fuerte eso me pasa por resetear jajaja pues es que os digo voy a resetear otra vez jajaja que le peten jajaja que le peten macho jolín me lo troleo es una prueba de lealdad jajaja sí 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 está claro que es una prueba de lealdad bueno ya no voy a resetear más veces ya no voy a resetear yo digo que que quiero el contrato que quiero el traspaso jolín tío es que es que que no entiendo por qué el mando del ajax confirma el interés ya yo cojo hago así y ya está dos por uno otra vez busca su salida del ajax esto no ha mejorado para nada su relación con la directiva vale muy bien o sea cuando haces tú esto entonces sí entonces es cuando ya se lía no entrenar el interés es un gran reto para mí creo que es lo que necesito ahora en mi carrera creo que he llevado al ajax lo más alto posible vale me ha encantado estar en el ajax pero creo que es el momento adecuado para irme vale has dicho que quieres mucho al club pero creo que es el momento de irse a otros sitios mira ves esta frase me parece más me parece un poquito más más lógica no amo el club lo quiero muchísimo pero es el momento de cambiar ya está y ahora es cuando estos me dicen que tengo que dimitir bueno pues entonces se ve que esto es lo que es tengo que dimitir sí o sí no no es que no sé qué hacer es que cara que me dice que dimita que dimita yo por mi cuenta yo no voy a dimitir no voy a dimitir tío no voy a dimitir que me echen que me echen ellos y me paguen a ver si llega la oferta macho a ver si a ver si que me parece a mí que al final el inter va a pasar de mí me parece a mí sabes la voy a liar parda me voy a quedar sin equipo y el inter y y el inter no me va a fichar es una gran oportunidad es una gran oportunidad si señor lo hemos conseguido el inter intenta negociar con jp toma ya ahí está muy bien para lo que me corresponde poco porque ya estoy terminando el contrato si acaso me corresponderán dos meses ahí está mira el interés ante el presidente de internet mateo righi el mateo righi este fue el que estuvo metido en el rollo este de los hay hubo un un rollo en en italia si mal no recuerdo más o menos para temporada 2007 que no sé si os recordáis que la juventus fue descendida para los que estéis más metidos en el fútbol a lo mejor seguramente lo recordaréis estuvo descendida y lo mismo le pasó al milán creo que al inter también le pasó le restaron un montón de puntos porque había maños de partidos habían apuestas deportivas y lo tenían todo ahí pactado y me parece que el mateo righi este es uno de los cabecillas bueno quiere que me siente en el tal 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 con la promesa de proporcionarte dinero para que puedas traer al club a los mejores jugadores righi señala que la directiva debería poder ofrecerte un presupuesto para fichajes de cerca de 118 para poder fichar jugadores nuevos con actual límite de dinero para sueldos alrededor de 83 la directiva está contento de poder ofrecerte más libertad con los salarios dentro del presupuesto que quieras directiva quiere darte flexibilidad vale pregúntale millón ¿cuánto cobra la plantilla? porque la oferta que es hasta 2017 o sea que son cuatro años está muy bien sueldo dos kilos yo aquí ahora mismo cobro uno trescientos así que es un buen sueldo y presupuesto de sueldos esto es importante el presupuesto de los sueldos es importante vale mira me da claro si meto menos presupuesto de sueldos entonces tengo más presupuesto para traspasos puedo ir jugando con eso tu contrato actual finaliza el 30 de junio 2013 el nuevo contrato da comienzo inmediatamente o sea que esto va a ser me voy me voy me voy y me voy y ya está y los dejo eh los dejo los cuatro últimos partidos se buscan la vida me da pena me da pena porque me hubiera gustado terminar la temporada pero no hay nada que terminar ya o sea es que ya no queda nada esto es un esto es un plot twist lo habéis dicho antes por ahí de total eh como las chachas sin decir adiós nos vamos a la francesa sin decir nada bueno pues el presupuesto de sueldo me parece bastante bien por aquí por ejemplo tenemos un presupuesto de 95 y el sueldo son 50 y tenemos un margen de diferencia de 45 millones para gastar el sueldo de jugadores es importante porque va a haber jugadores que fiches el último año de contrato jugadores libres por ejemplo y entonces tú necesitas tener ahí músculo para para que ese sueldo de toda la plantilla no aumente en exceso verdad ya no es solamente lo que gastas sino también lo que tienes que ir pagando todos los todos los meses en este caso es al año bueno pues me parece genial podríamos aumentar a 151 claro es lo que me dicen ellos le damos un presupuesto de 118 y el presupuesto de sueldo es 151 cláusulas mejora instalación de entrenamiento expansión del estadio yo creo que este equipo no necesita nada de eso tiene las mejores instalaciones de entrenamiento estado de instalaciones de los juveniles más escuelas de formación claro es que y luego después mira 82.000 un estadio de 82.000 personas y tenemos un valor estimado mira antes era 470 ahora es 469 ha bajado un kilo pero bueno lo importante es que somos ricos pues lo siento en el alma por el ajax pero yo creo que hemos llevado al ajax a un nivel completamente distinto o sea hemos hemos ganado ligas hemos ganado la champions creo que han sido tres veces la intercontinental también el mundialito hemos ganado también así que hemos llevado al ajax a un nivel completamente distinto y creo que nos merecemos un salto cualitativo y ese va a ser con el inter así que señoras con señores aceptamos la oferta no tengo ni idea de cuál va a ser el presupuesto allí así que en principio vamos a dejarlo así porque si voy a fichar jugadores del ajax no me van a salir muy caros no, no me van a salir muy caros tampoco voy a hacer aquí una locura fichando a 20 jugadores tengo que ver lo que tengo allí y luego después a empezar a trabajar lo que sí que puedo hacer es llevarme a empleados porque aquí tengo empleados muy, muy tops sabes que tengo empleados que son muy buenos que los he buscado yo así que me los me los llevaré al lío aceptada la oferta y ahora a ver cómo queda la cosa ya estoy ala nuevo entrenador del inter dimite el técnico del ajax el manager del ajax se ha dimitido como manager tras muchos años en el puesto la directiva del ajax ha dispensado una cálida despedida al prestigioso manager declarando que aunque estaban tristes por la marcha de cortés este anuncio había dado la oportunidad de manejar a uno de los más fieles trabajadores del club hombre, hombre menudo cambio eh que antes me estaban pidiendo que dimitiera y ahora fíjate y ahora aquí me están besando los pies los rumores sobre el posible sustituto de JBL Banquillo puestan por Luis Van Gaal de la lista de experimentados managers que se han reaccionado con el puesto aparte de eso está Claude Makelele ostras que chulo Makelele está ya de entrenador y Peter Bost eh mira claro es que a Makelele lo tengo como empleado está como preparador está como preparador o sea que lo quiere meter de entrenador ya pues mira pues ya lo tienes ahí no tienes que meter aquí un a Luis Van Gaal pero claro es que Luis Van Gaal no tiene equipo una calusa despedida con antorchas y todo así con antorchas el Inter ha contratado a JP como manager vale ha contratado a la destacada leyenda española de 32 años destacada leyenda española como su nueva manera el prestigioso técnico cumplirá 33 próximamente fue presentado en la afición y los periodistas en una conferencia de prensa celebrada de Josep Meacha los expertos de la prensa dicen que la reputación y experiencia de JP deberían hacer que el equipo lograse una buena posición liguera esta temporada para luego aspirar a más en el futuro el AYES va a buscar un nuevo manager bueno a ver aquí mmm nos quedan 7 jornadas es que venimos aquí a esta venimos aquí al al Inter y ahora tenemos que modificar absolutamente todo eh o sea tenemos que o sea es que este va a ser un plot twist o tan ahora tenemos que hacer revisar los jugadores que hay tenemos que mirar la táctica o sea va a estar va a estar muy chulo eh yo no sé vosotros los que os mola el fútbol y los que seguís la serie que me consta que hay algunos que llegan a la serie lo cual eso es es vamos es milagroso porque después de más de 200 son más de 250 vídeos los que hay de esta serie o sea que hay algunos que los tengáis al día y estáis escuchándome ahora mismo estas palabras es que vamos merecéis el cielo como mínimo bueno la cuestión esta que eso que ahora se viene una se viene un momento muy chulo muy chulo una pena por haber habernos ido del Inter o sea perdón del Ajax pero se viene un momento plagado de emociones muy chulas mensaje personal de Mateo Riggi el presidente del Inter ah bueno esto no lo has terminado de leer si esto si el presidente del Inter te ha dado la bienvenida a Josep Mianza declarando que hay muchos futbolistas a los que les gusta ver jugar les gustaría ver jugando con el Inter y espera que intentes traer a más y mejores jugadores de ahora en adelante espera que el equipo consiga una posición liguera respetable para ayudarte vale si tienes nos han dado 100 millones para que fichemos que eso al final es poquita cosa pero bueno en cuanto a las condiciones del club te han contratado hasta el 2007 con 2 kilos vale la directiva espera con placer una larga y exitosa etapa bajo tu gestión están encantados con la actual situación económica se espera que el equipo consiga una posición liguera respetable a la Serie A esta temporada los aficionados son moderadamente optimistas sobre tu dirección del equipo los aficionados esperan que el equipo se clasifique para Europa esta temporada no me podéis echar la culpa si no os clasificáis así que no estamos compitiendo ninguna competición y el objetivo muy ambicioso previsión de la prensa tercero y según la previsión mira la directiva solamente espera que quedemos en una posición respetable o sea eso sería pues eso entre los 6-7 primeros a lo mejor una cosa así mientras que la afición espera que por lo menos clasificamos para Europa habrá que echar un vistacito a ver cómo ha sido la la historia de este equipo mira llevan sin ganar la liga en 2011 la ganaron o hace dos temporadas ganaron la liga hace dos temporadas que ganaron la liga posiciones en liga primero 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 mejor posición bueno pero mejor posición esto no me sirve para nada esto no tengo que echar un vistazo aquí entonces 2011-2012 cuartos o sea por lo menos jugaron champions temporada pasada se clasificaron para champions 2010-2011 ganaron la liga muy bien ganada por cierto 2009-2010 79-72 79-72 segundos otra vez ganaron la liga y aquí cuartos bueno no está mal una liga ganada segundo puesto segundo puesto liga ganada y aquí cuartos vale vamos a ver qué tenemos por aquí fichajes estos son los jugadores que han contratado tío que tenemos a cristiano ronaldo es verdad vamos a vamos a entrenar a cristiano ronaldo que chulo tío no me puedo no me puedo llegar menudo jugadorazo voy a tener ahora el bicho hasta 2017 mira cuando a mí me echen él también se irá cuatro años más tiene de contrato mar gonzález mar gonzález este tiene ya más años estuvo en albacete me acuerdo yo el mar gonzález marcelo que este estaba conmigo estaba en el ajax y lo encasquetamos al inter por nada sidney este es defensa este lo conozco conseguir informes si estamos a tener que empezar aquí a hacer un poquito de voy a tener que hacer hay bastante faena por delante hay bastante faena hay bastante faena jóvenes domenico polici tiene buena pinta este tiene muy muy buena pinta este el domenico polici con 19 añitos lateral zurdo centros me gusta me gusta este tío me gusta eh domenico polici se ha gastado un buen dinero por él eh languela otro italiano más pero están jugando mal todos norbert piquet oh ostras vaya mía pedazo de portero tío porterazo se han gastado 24 kilos en él Tekik Hasan otro defensa que juega por y poco se han gastado 6 kilos se han gastado un dineral eh en todos los jugadores y bajas 32 millones solamente poco millones en ventas bueno futuros fichajes futuros traspasos vale este se va madre mía vale nuevo roca del inter la cantidad de 134 millones gastada por el inter en concepto de fichajes durante esta temporada es un nuevo récord meritorio en parque de finlandia resumen tal picasso puede irse a ver a quien tenemos de de empleados a marco monti es preparador entrenador de porteros vale es un buen tenemos dos entrenadores de porteros bastante buenos me gusta preparador físico ruifaria ruifaria forma vale los preparadores físicos entrenan solamente el apartado físico y lo importante es que tengan esto en forma tienen que estar a tope lo demás da un poquito igual pero eso sobre todo y juveniles evidentemente tienen que trabajar la cantera y luego después todo lo demás y por lo que veo mira este por ejemplo me sobra este me sobra este es broza este tío aquí no hace nada este este está cobrando 300.000 o sea Vicente Espósito está cobrando 300.000 euros por no hacer nada porque tiene trabajo de cantera 9 de Pauli mira este por ejemplo este sirve y el Bosaglia tiene 12 a este lo podríamos poner como preparador porque entrenamiento preparador primer equipo preparador solamente tenemos uno el Bosaglia este ofrece el contrato como preparador solo y exclusivamente como preparador reubicamos lo reubicamos y ya está te voy a subir a 375 y te voy a dar una prima pero me está pidiendo un medio kilo mancha tú te piensas tú de que vas tío que tú que te piensas que soy cofidis o que vaya salen volando tío van a salir volando aquí la mitad aquí tenemos hay que mirar los fisios tenemos 20.000 fisios vale este me sirve este también me sirve Andrea Galli también me sirve también me sirve lo que más importa aquí es esto fisioterapeuta en los fisios este lo hemos visto de la casa también de la casa salvo Coti jolín tenemos un montón de fisios guapos eh buenos mira ves este me sobra este me sobra y cobra 275.000 euros madre mía le queda un año este no lo podemos renovar pero tampoco lo voy a echar decisión de mutuo acuerdo seguro que quieres ofrecer la rescisión de mutuo acuerdo a Casalini es que llegar y empezar a echar a gente no sé yo si va a ser bueno de momento vamos a esperar a ver cómo estamos de dinero tenemos 236 millones de balance vale tenemos un balance bastante bueno ingresos y gastos de momento el balance es positivo y en cuanto a ojeadores lo importante de los ojeadores es esto juzgar habilidad jugador y juzgar potencial esto es lo más importante vale este también me vale bachantini también vale caciragui muy bueno también calcaterra también me vale borinsegnat se va a tomar por saco y tiene 69 años y y bedding bueno y alto belly alto belly también es bueno salvo el salvo este salvo el pánico el pánico el pánico habrá que renovarlo eso es otra cosa contrato jugadores luca cristiano no no tiene ofertas por jugadores tampoco madre mía es que ahora mismo en estos momentos no os podéis ni imaginar la de cosas que tengo en la cabeza es que tengo 20.000 cosas en la cabeza 20.000 sitios donde tengo que mirar y no quiero que se me escape nada y se nos ronaldo quiere permanecer el equipo preocupado porque el equipo no está en cabeza no te preocupes que acabo de llegar yo y acaba de llegar papá cortés y mira tenemos a ibrahimovic es que ojito eh que tenemos jugadorazos eh a tevez también lo tenemos quiere permanecer preocupado porque el equipo no está en cabeza pensando en soluciones definitivamente no seguirá en el equipo en el fútbol cuando se retire intentado dejar el equipo no le gusta danilo cecotti preocupado porque el equipo no está en cabeza danilo quién es pues un chaval joven de la sub 20 bueno pues tenemos ahí algún problemilla mira raúl garcía también es un jugador muy bueno que lo tienen ellos fichado tienen adriano aquí el adriano este es bueno 16 goles cristiano ronaldo hay que echar un vistazo como va lleva nueve goles mira aquí está a ver mal en que estamos en nuestro equipo y juega un poquito lo tenemos lo tienen de secundario cómico antonio barragán este lateral también es bueno mar gonzález mar gonzález sidney bueno moutinho es que pasa que hay que tener presente otro detalle y es que nosotros al estar en la liga holandesa los jugadores eran muy buenos pero su valoración no subía sin embargo ahora al estar en una liga más competitiva como por ejemplo la italiana los jugadores van a tener una valoración mucho mayor pero seguro segurísimo a ver a ver cómo juega esta gente con tres centrales está jugando consejo pedir informe del equipo marco multi cree que la pantalla necesita algunos refuerzos y el equipo quiere terminar en la zona alta de la serie de la serie a michael dawson este es el mejor central que tienen cristiano ronaldo y adriano jugadores más flojos carriano marcelo y cecotti futuras estrellas domenico polici este es muy bueno este lateral tiene muy muy buena pinta y ese es el tema que voy a tener que cambiar la táctica también la táctica la voy a tener que cambiar evidentemente porque no podemos jugar así hay que jugar con el 4141 o 433 según se mire en ataque y vamos a claro es que juegan los tres es que tú fíjate adriano tebez y ibrahimovic juegan los tres si es una nueva partida tebez dice que se quiere ir pues oye yo no tengo ningún problema este jugador esta petición está transferida a petición propia no tengo ningún problema en que se vaya eh jugadores que no quieran estar aquí se van y punto se van y se acabó hacemos limpieza tenemos el reserva con menos jugadores de jane stankovic madre mía y a cuinta también estos son jugadores míticos del inter los cuales ya tienen mucha edad y aquí los dejan los que están en la cantera los que están en la cantera o sea los entrenadores de la cantera trabajan con los juveniles son bastante buenos así que entonces nos van a salir jugadores muy interesantes en la cantera del inter pero bueno hay que hacer retoques hay que hacer búsqueda más o menos lo que he hecho con el ayas hay que hacer una buena búsqueda darlos a todos y ver también cómo está el panorama venimos de ganar al parma y ahora jugamos el 31 jugamos contra las coli y las coli está el quinto ostras tío este yago este es yago aspas y señor ah no 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 pensé que era yago aspas yago falque silva no este no es yago aspas este no este será del barça eso es esta era del barça ya lo tiene el ascoli mía rafiña yo es que tengo jugadores muy interesantes en el ayax que tengo que tengo que hacer ahí una uff va a ser muy interesante esto va a ser muy 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 interesante ingresos buscar jugadores mira aquí está la preselección de jugadores esta es mi preselección y aquí es donde yo voy a tener que hacer la rebusca así que no estoy me tendría que mover pero esto ya requiere una partida nueva esto requiere una partida nueva es así así que simplemente estoy mirándolo por encima un poquito pero esto requiere una partida nueva esa partida nueva me refiero a vídeo nuevo no lo que es este directo lo dejaremos aquí justo en este en este momento y ya en el siguiente en el siguiente vídeo nos metemos de cabeza metemos de cabeza de momento bien la economía está muy bien por lo que veo está todo bastante bastante bien aquí lo que hay que hacer es ver a la liga holandesa ver al ajax y veis que están todos seleccionados bueno por ejemplo ricardo hace no lo tengo seleccionado pero sí hay que seleccionarlo también no tengo ni idea como estoy de lateral derecho pero este me parece un chaval muy muy interesante hay otra cosa que hay que tener presente y es que en la liga holandesa yo podía hacer los fichajes que me daba la gana aunque fueran extranjeros y vinieran de la guayana lo que sé de las islas filipinas me da igual donde viniese yo podía fichar a cualquiera pero en la liga italiana voy a poder fichar a todos los extracomunitarios que yo quiera pero solamente uno cada vez al año qué significa eso que si hay algún jugador que sea extracomunitario o fuera de europa por ejemplo un brasileño voy a poder fichar a ese brasileño pero si quiero fichar a otro más no voy a poder ficharlo aquí en la holandesa sí que me permitían fichar a a Tokiski pero la italiana solamente es uno al año uno al año así que este por ejemplo otras nacionalidades holandés vale pues mira Suni por ejemplo lo podemos fichar sin problemas Arturo Vidal supongo que también sí, Arturo Vidal también está disponible ¿Veis? estos jugadores Egaray también porque como llevan mucho tiempo llevan mucho tiempo en la plantilla ya tienen el pasaporte holandés así que entonces yo ahora mismo a estos jugadores sí que los puedo fichar jugadores de talentos este juego es de esos que no se acaban nunca así es si son los los fútbol manager hasta que se hasta que te echan o te o se fastida la partida una de dos aquí me traigo de aquí pues me podría traer a Luka Modric pasa que tiene 27 tacos y va a ser un fichaje caro porque es la estrella del Ajax me lo podría traer pero a lo mejor antes que ese me podría traer a Valachite que Valachite lo veo un jugador bastante más completo y me va a salir más barato por 22 años el Ricardo hace que dicho Suni por supuesto Gareth Bale que tiene 23 años por el lateral zurdo o podríamos reconvertir a Gareth Bale en interior izquierdo porque tiene buenos centros así que podría ser un media punta izquierda incluso hay que ver tengo que ver lo que hay lo que tengo en el Inter pero yo tengo claro que tengo para mejorarlo tengo que hacer fichajes aquí tengo que hacer fichajes porque este es una realidad y por aquí mirar el momento en el que estamos haciendo este directo no sé en qué momento lo vais a ver en YouTube pero justamente hoy se ha conocido la retirada de Eden Hazard y aquí lo tenemos Eden Hazard con 22 años en el equipo en el Ajax una pena bueno luego después está Van der Boer que este es un jugador que siempre me ha gustado y que yo creo que sí o sí me lo tendría que traer disfruta del equipo este tendría que traérmelo este este me lo tendría que traer porque estoy convencido de que me va me va a aportar mucho no tenemos a más y ya no oliva este es el central que todo el mundo lo quiere podríamos también intentar pujar por él en gara y yo creo que ya se me queda un poco con 26 años no me interesa tanto Arturo Vidal sí también me interesa en el centro del campo si es que poderes muy buenos se pudiera considerar el fichaje de Hazard por el Madrid como fracaso quítale interrogante sin pregunta te contestas esa frase en forma afirmativa ya está contestada vale tony cross maltea y por aquí hay algunos jugadores muy interesantes por ejemplo tenemos a tiago este también es es español hay jugadores aquí que son jovencitos y que se los tenemos que virlar al Ajax y lo mismo pasa con con estos de aquí aquí también hay algunos jugadores muy interesantes bueno jóvenes me voy ya llevamos aquí una hora un poco más de una hora y ya los últimos minutos es para regodearme de mi fichaje por el Inter no estoy haciendo otra cosa no estoy haciendo otra cosa voy a darle a seguir una vez más veintinueve partido de Ascoli Inter ha cambiado de fecha del 31 de marzo ha cambiado al 3 de abril por las convocatorias internacionales se sólo informa a su madriano vale, dejar al fisio y oferta de Santa Cruz por Island aceptada el Botafogo ha aceptado la oferta de Santa Cruz por Island vale, esto es que tenemos convenios con equipos y cuando algún jugador de ese equipo recibe una oferta pues entonces nosotros nos tenemos que enterar y tenemos que igualar la oferta y luego después ofrecerla al jugador pero en este caso no nos interesa así que que le peten hay que sentarse y hacer una buena limpieza aquí porque habrá cosas que sobre todo mucha brosa equipos afiliados fijaos un montón de equipos afiliados y esto para qué sirve hay muchos de estos equipos que no sirven para nada porque no puedes puedes ceder jugadores pero no puedes llevarte jugadores de su equipo entonces hay que hay que hacer limpieza con ellos hay que hacer limpieza lo haremos lo haremos en la siguiente partida me recuerda cuando el Valencia tuvo a Basuayi cedido vaya fichaje sí, vaya esco de fichaje bueno pues vamos a hacer mmm vamos a subir aquí y vamos a hacer una carpeta vamos a poner juegos perdidos inter para que quede claro que esto ya cambia el cuento y aquí ponemos sí, seguimos con marzo ya está así tengo las partidas con el Ajax y ahora tengo la partida ya limpia con el Inter bueno, se viene tengo ilusión tíos, tengo ilusión de jugar espero vos dos que también tengáis ilusión de ver una nueva faceta aquí en el una nueva faceta, un nuevo comienzo aquí en el Football Manager pues jóvenes, ha sido un placer espero que de verdad os haya gustado este ratito que hemos pasado juntos hemos estado un poquito de chill hemos hablado, nos hemos puesto al día también con el canal así que bien, este tipo de directos también son muy apetecibles y que de vez en cuando tenemos que hacerlos y por supuesto lo que se refiere a la serie pues encantadísimo y con muchas ganas de jugar de jugar y meterme manos a la obra y trabajar aquí con el Inter y de hacer cositas interesantes esta temporada es evidentemente no acabaremos lo más alto posibles pero la siguiente vamos a dar mucha mucha lucha, seguro que sí y espero que sea en vuestra compañía tanto para los que estéis en directo gracias por haberos pasado Horus, el APA, Cristian y Cuéllum gracias por vuestra compañía y para los que estáis en diferido gracias por supuesto también por vuestra paciencia y por pasaros por aquí y recordad darle un pequeño like suscribiros y para todo lo demás os emplazo aquí a vuestra casa y a vuestro canal juegos perdidos cuidaros mucho y hasta más gracias por ver